Muy bien, es momento de compartir con todos ustedes el pronóstico para las próximas 48 horas. Es momento de hablar del jueves y el día más esperado de la semana. El viernes, esperado porque en realidad da paso a un fin de semana. A propósito, estuvimos recién con Cali, mi archienemigo, mi némesis del pronóstico, concordando algunos datos de cómo se darían las condiciones del tiempo. Pasaríamos por un jueves donde empiezan a ingresar áreas de inestabilidad que se forman, que generan algunas chances de chaparrones en zona norte mañana y hacia última hora del día, con temperaturas máximas de 30, máximas mínimas de 20. En tanto que en la zona centro y sur el cielo estaría parcialmente nublado, aunque bastante cálido. La máxima provincial estaría en la zona sur, en Garupá, con 33 grados y 36 de térmica, 22 la mínima. La mínima estaría en zona centro con 17 grados y 30 de máxima. Esas serían las condiciones. Aristóbulo del Valle o Verá, por ahí, se van a dar las mínimas. Y el día viernes, bueno, esas áreas se asocian a frente frío, generan y aumentan las chances de lluvias en forma de chaparrones. Y hacia última hora, o por lo menos es el dato que me pasaba a Cali, ahí un poco unimos las condiciones y la información que tenemos del viernes, y nos da Cali, Sandoval, el histórico. 31 la máxima provincial en San Ignacio, con 38 de térmica, 23 la mínima. Alta sensación térmica el viernes, 21 mínima provincial en zona centro con máximas de 29. Y el norte que sigue con lluvias, 24 y 29. Yo vería todo el sábado, es decir, a última hora del viernes, todo el sábado y el principio, madrugada del domingo. Hasta ahora, según lo que vimos entre Cali's Info y Alerta Temprana. Ese es el dato a tener en cuenta. Seguimos con información en Hola Misiones.